Hola Conciencia, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Ando un poco engripado ¿Quieres decir mocos? Sí, algo así, tengo la nariz congestionada Me gustaría saber tu opinión acerca de los candidatos Bueno, ya sabes que a mí no me gusta hablar de política Pero te puedo dar mi opinión y hacer un breve resumen Sí, adelante, por favor, Conciencia Gracias, gracias por participar Me gustaría saber tu opinión acerca de los tres candidatos Por ejemplo, ¿qué opinas de Andrés Manuel? ¿De AMLO? ¿Crees que él sea la solución para todos nuestros problemas? Pues mira, te diré primero las cosas negativas que yo pienso Primero te haré unas preguntas ¿Acaso Andrés Manuel es un hombre rico? Pues no, al parecer parece que él es un hombre común Tal vez de clase media Al menos la casa que se ve que aparece en algunos videos Que dice que es de su propiedad Parece muy normal No sencilla, pero parece como clase media Bien, entonces un hombre que no es rico En cuestión material y de bienes Que dice que no le importa el dinero ¿Crees que producirá riqueza para los mexicanos? O sea, lo que tú quieres decir es que si él no es rico No es millonario Y dice que no le importa el dinero ¿Entonces no producirá riqueza para nosotros? Efectivamente Ahora bien, el señor Meade y Anaya Ellos son ricos, sí o no En cuestión de economía Bueno, pues creo que a Anaya le atribuyen como más de 300 millones No sé si de dólares o de pesos Por lo que veo y he escuchado de él mismo Gana como 400 mil pesos al mes Entre él y su esposa Bien, entonces lo que él produce es riqueza Pero ahora te pregunto ¿La riqueza para quién la produce? ¿Para él o para el pueblo o para él y su familia? Pues al parecer para él y su familia Entonces tú crees que producirá riqueza para el pueblo Pues creo que tienes razón No creo que produzca riqueza para el pueblo Y bueno, el otro candidato, Meade Claro, algunos le llaman Meade Y otros, como dice, Meade ¿Él produce riqueza? Bueno, de él realmente yo no sé mucho Si él es millonario o no Pero él representa al partido Que ha estado la mayor parte del tiempo en el poder Ahora bien, dime entonces ¿Qué ha producido su partido Mientras ha estado en el poder? ¿Riqueza o no? Pues sí, creo que sí ha producido riqueza Pero para algunos cuantos A lo que he escuchado del pueblo Pues bien, mira En el país hay Se dice que hay más de 70 millones de pobres Y las clases medias Si lo comparamos con los países desarrollados En realidad no son clases medias Sería algo así como casi pobres Pero bien, te diré Hay muchos tipos de riqueza De enriquecerse No solo en lo económico Sino también en lo intelectual Es decir, invertir en educación Ahora bien De los tres candidatos ¿Quién promueve más la educación? Bueno, yo he escuchado que Andrés Manuel Siempre está diciendo En todos sus encuentros con las personas Del pueblo Que impulsará la educación Y que será gratuita Para todos los niveles Y que los jóvenes De preparatoria Obtendrán una beca mensual De 2.400 pesos Y que habrá universidad para todos Que nadie quedará afuera Y por otro lado He escuchado que Anaya y Meade También quieren impulsar la educación Pero Pues he escuchado que quieren Implementar Reformas educativas Que ya han sido aprobadas Pero al parecer A los maestros no les gustan Creo que son exámenes de evaluación En los cuales Si no los pasan Se van a un proceso administrativo En el tercer intento Ellos afirman que es para evaluar La educación en México Y por otro lado He escuchado que Andrés Manuel Dice que no a la reforma Lo que creo es que tal vez Se deba revisar bien Esas reformas Creo que la educación en México No es una de las mejores A nivel mundial Entonces creo que se debe revisar Por qué En lo personal creo que Tal vez deberíamos de copiar Algo de los finlandeses De su nivel de educación He visto varios documentales Pero si creo que se tiene que avanzar En la educación Es el pilar Es la base fundamental De nuestra democracia Pero también quiero preguntarte Acerca de los tres políticos ¿Cuál será más corrupto? ¿O cuál será corrupto? ¿Y cuáles no? Bueno mira Andrés Manuel Al parecer lucha por Tener un país Que no sea Que eliminar la corrupción Y por lo que se ve Y por lo que se ve También la esposa Y sus hijos Piensan de la misma manera Y la mayoría de los mexicanos Están hartos De esa situación Por lo que cualquier candidato Que exprese esa situación Ganará muchos votos Quienes parece que no salen A debatir Y a lugares donde está La población más concentrada Son Meade y Anaya No parece que tengan una agenda En la que estén Con el pueblo Más bien parecen ausentes Aquí lo interesante Es por qué las encuestas Crecen Y cada día aumentan puntos De acuerdo con ciertos Medios de comunicación Incluyendo Dependencias del gobierno Como el INE Que ahora dicen que Anaya Está casi igual que López Obrador Cuando Anaya casi ni se le conoce Pues casi no ha tenido Cargos públicos Y Meade pues Cada vez parece más ausente Incluyendo en las televisoras Que de manera pronunciada Antes lo apoyaban demasiado A su partido Pero desde que La televisora más popular en México Parece que está en bancarrota Y ya no es tan vista Por los mexicanos Por su contenido Por su contenido Repetitivo Año tras año Día a día Lo mismo Entonces el pueblo Al tener las alternativas Como internet Migran hacia nuevos horizontes Y la información impuesta Por las cadenas de televisión Cada vez influyen menos En la población ¿Y qué papel desempeñarán las esposas De los candidatos Cuando alguna llegue a ser La esposa Del presidente La primera dama Pues mira La esposa de Andrés Manuel López Obrador Ella tiene un doctorado En letras Ha escrito varios libros E inclusive canta Ah, qué bien ¿Y canta bonito? No, no lo sé Esa canción No sé si la canta O no ¿Y qué pasa con las otras Mujeres Que podrían ser La primera dama? Pues mira A la esposa de Mid Por lo que sé Casi no se le conoce Y tampoco A la esposa de Anaya Lo que se dice Que la esposa de Anaya Es de un candidato Opositor Hija de un candidato Opositor A ver Conciencia Te haré una pregunta Tú a favor De quién estás Porque por lo que veo Hablas Mejor De Andrés Manuel Que del resto De los participantes O contendientes Bueno Yo solo te doy La información Que tú me solicitaste De ti depende Cualificar Y haz tu propio O razonamiento Que lo que yo te diga No influya En tu voto ¿Y qué pasará Con las reformas energéticas? Pues mira Hoy está muy de moda Con el presidente De Estados Unidos De romper acuerdos Tanto es así Que los gobiernos Del mundo Por lo que dicen Las noticias No quieren hacer acuerdos Con dicho presidente Pues no están No tienen la seguridad O la formalidad De dichos acuerdos Por lo que también En México Se pueden renegociar Y revisar Las reformas Energéticas Porque nuestro país Tiene que Ganar Igual que Con los países Que se tenga Dichos tratados Estamos en una época Estamos en una época En una era Donde Si México Quiere salir adelante Tiene que ganar Igual que los demás Y los demás Tienen que ganar Igual que México Hay un dicho Muy popular Que dice Hay que ganar parejo Y como es bien sabido Los diputados Los diputados Del PRIAN Votaron a favor De esas Reformas energéticas Y Andrés Manuel Votó en contra Pero como la mayoría Impone Ahora hay muchas Gasolineras En nuestro país Gasolineras Extranjeras Y como es bien sabido La ganancia De estas Gasolineras Ya no será Para las Empresas Mexicanas Sino para las Empresas Extranjeras Esto es De sentido común ¿Y qué opinas Acerca del precio De la gasolina Que tenemos En México? Es verdad Que sube Cada día Porque O al menos Cada cierto tiempo Porque el precio Internacional De petróleo Ha subido Mucho Pues mira El precio Internacional Del petróleo El precio Que tenga A nosotros No nos debe De importar Porque México No importa Petróleo Nosotros somos Productores De petróleo Eso quiere decir Que si en el extranjero Sube El petróleo A nosotros Eso no nos Afecta Para nada Pero nosotros Compramos Gasolina Día a día Compramos Millones Millones De litros Sí Pero esa Gasolina Es producto De nuestro Petróleo También Pues el petróleo De nosotros Esos millones De litros De barriles Los enviamos Al extranjero Y nos Regresan Como gasolina Pues ellos La refinan Pero es muy fácil De solucionar Ese problema Nosotros hacemos Nosotros hacemos Refinerías En México Las necesarias Y así Ya no tenemos Que enviar Nuestro petróleo A otras Refinerías Y que no Lo regresen Como gasolina Simplemente Nosotros Lo refinaremos En nuestro propio País Entonces Espero te haya Quedado claro Que a nosotros No nos Afecta El precio Internacional Del petróleo Pues nosotros No importamos Petróleo Nosotros Somos productores De petróleo Así es que Cuando te digan Que la gasolina Subió Por Que el precio Del petróleo Ha subido A nivel Internacional Pues es una Mentira Es una Falacia Entonces La gasolina No está Subsidiada Así es Por supuesto Que no está Subsidiada Ya que el precio Del litro De petróleo Extraerlo Nos cuesta Alrededor De 3 pesos Y producirlo Transformarlo Como gasolina Ese litro Nos cuesta Alrededor De 3 pesos Lo que el litro De gasolina Nos vendría Costando 6 pesos Contando Los sueldos De los Trabajadores De Pemex Y de la Transportación A la Gasolinera A las Gasolineras Entonces Si estuviera Subsidiado Nos lo darían Más barato De 6 pesos Pero en este Caso Nos lo dan Dos veces Más Aproximadamente 17 pesos Aproximadamente Ahora que estamos en mayo 2018 Espero Espero te haya quedado Claro Que la gasolina No está Subsidiada Entonces Lo que quieres decir Es que el gobierno Nos ha estado Mintiendo Bueno Eso lo dice Todo mundo Literal Bien Creo que has aclarado Muchas dudas Que tenía Al menos Algunas Espero Sigamos hablando Conciencia Pronto Si Pero ya no Largues el video Porque La gente Se puede Aburrir Al menos Yo ya estoy Aburrido Pero si Si Pronto Seguiremos Conversando Ahora Déjame dormir Porque estaba Muy tranquilo Son las 3 de la mañana Gracias Conciencia